saludos mis amigos de youtube espero que se encuentren muy bien que se encuentran de maravilla nos encontramos en el tercer capítulo de la serie de trailer mexicano y bueno nos vamos directo al apartado de ofertas de trabajo rápido el capítulo pasado nos quedamos en canelas y tenemos justo esta que me parece bastante interesante vaya pero también tenemos esta de guanacevi vamos a hacer el que esta es la estancia más larga por ejemplo tenemos este freetliner que son 306 kilómetros pero también tenemos santa maría del oro que son casi 400 kilómetros entonces vamos a ver cuál paga más este paga más entonces yo creo que vamos a tomar este tenia planeado este pero éste tampoco está mal y es la misma distancia de de trayecto vencimiento en nueve minutos tenemos nueve minutos para elegirlo y tiene que llegar hoy a las nueve y media o sea que si tenemos que meterle pata así que podemos a darle aceptamos el trabajo y vámonos pues nada nos encontramos las instalaciones de la de esta empresa y vámonos guau nos toca una unidad relativamente buenísima es prende es prende son las 8 y se espera no nombre tenemos que meterle muchísima pata en porque no o sea nada más nos han tres horas para para recorrer 614 kilómetros o sea es nulo eso literalmente vamos a hacerlo lo más pronto posible por ahí me había preguntado el hizo que porque no ha activado el tráfico pero en esta máquina miren miren la araña el mono araña el diseño traído esto me había preguntado que porque no está ya el el gráfico activado pues justamente es por eso porque me da un poquito de las la computadora el juego todo ese selectivo más el tráfico que no está tan chido bien parado nos vamos a prender las luces ya están por el alimento un poquito ahí atrás para el inframundo vamos a tener que respetar como que los límites sobre todo en la carretera que va a ser bastante bastante pesadísima y no puede ser pero estamos bonita este hermoso play to line el cascari muy bonito y vamos a ir vamos siendo siendo todo tenía que haber visto eso primero solamente estamos menos de tres horas bueno hasta las cuatro siete y ocho nueve diez once doce una dos tres cuatro tenemos nueve horas para emplearlo máximo ocho horas vamos topecito hemos recibido un correo nuevo al final de este viaje lo hacemos y empezó a llover y eso no es bueno bueno sé si es bueno pero pero es una con un factor climatológico que nos puede afectar no puede ser y vamos empezando mal vamos empezando mal daño se enfermó el que uno no puede ser no puede ser vamos a romper la segunda regla menos pero bueno no pasa nada ya vamos a tratarnos de irnos más lentos posibles a esta velocidad vamos bien vamos bien a esta velocidad vamos a utilizar el freno de pedal vamos a utilizar el freno de pedal porque es necesario porque es necesario ya llevamos dos de daño tres si lo juntamos pero si llevamos a cinco de daño misión fallida misión fallida uy casi 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 vamos a abrirnos lo más que se pueda aprovechando de que no hay tráfico que venga de frente o que nos llegue a seguir por detrás pero bueno había visto un vídeo por ahí no me parece cuatro de daño cuatro de daño es el lagazo es el lagazo cuatro de daño nada más un por ciento y valió creo que también porque estoy un poquito apurado porque estoy apurado con que va a ser presionando pero ya yo no voy a este ir tan rápido vamos a hacerlo lo más lento posible lo mejor posible que el límite de velocidad está a 60 o a 40 que dice aquí 40 kilómetros por hora muy bien vamos a 10 kilómetros por encima pero está sumamente complicado este camino sumamente complicado que tenga que cancelar el el viaje por qué porque llegue a 5 por ciento de daño va a estar muy complicado bastante bastante complicado pero bueno esperemos que no tengamos ningún inconveniente ya le dañamos el truque al patrón van a cobrar mucho eh nos van a descontar cero no nos pagan nada no sé que sea más factible si cancelamos el viaje o si lo llevamos y que no nos pague nada no lo sé porque la carga está bien pero el camión y el remolque pues no tanto eh entonces yo creo que sí ese va a ser el gran problema pero vamos a ver vamos a ver cómo se desagoyan estos cuántos kilómetros que nos faltan otros 200 ya nos comimos 100 kilómetros o sea ya estamos vamos bien vamos bien de kilómetros ya se empezó a hacer de noche entonces yo creo que vamos a echarnos un sueño pero para el próximo viaje porque nos habíamos quedado en que teníamos que tomar un sueño pero no lo sé como que no lo marcó tanto y al fondo en el mapa se observa a Santiago Papasquiaro aquí en el mapa dependiendo dependiendo me faltan unas cuantas vueltas espero que no se estén mareando amigos no se mareen no se mareen uy uy vamos eh vamos eh aguas por aquí aguas por aquí pero bueno trato de respetar el carril por más que se puede pero tenemos un camión bastante bastante grande bastante ancho bastante grueso jaja como le gusta el Eliseo por cierto saludos al Eliseo que yo sé que está mirando esto ya sea hoy mismo o una semana después por ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos no se preocupen el chiste es abrirnos muy bien y que más juguito de piña pues nada ya cuánto nos falta 193 kilómetros vamos bien vamos bien ya nos falta cada vez menos lo que sí me di cuenta es que no vieron el otro capítulo no tanto como el primero pero sí se pasaron porque además tiene como 40 vistas menos de 50 vistas entonces vamos a ver yo creo que por la duración del video que dura 40 minutos aproximadamente con anuncios y todo ahí está bueno ya lo que tranquilizarme entonces ya vamos todo tenemos una señal de alto total entonces vamos a hacer alto no viene nada de este lado tampoco de este y a pesar de que no hay coches pues bueno vamos para Tepehuanes Tepehuanes Durán Guanacebin que es Chihuahua si no si no lo estoy confundiendo Chihuahua Guanacebin pues bueno ya se avecina ya se aproxima la versión 1.51 del juego de American Truck Simulator así que mucho cuidado que ya se van a comer sus mods aguas por ahí aguas por ahí lo que dice es que ya me está dando mucho sueño en la vida real algo así algo que me habían dicho es que cuando tengo sueño cuando soy muy cansado como que no hablo mucho no hablo mucho yo no me había dado cuenta de de eso pero si ya ya me lo dije uy aguas por aquí aguas casi casi nos llevamos eso ahorita vamos a ver cuál es nuestro porcentaje de exploración en el mapa mexicano y eso bueno en el mapa general no no sé para dónde vayamos para la próxima vez se me olvida hacerles la encuesta ya estaba grabando cuando me acordé y de quién sabe que obtengamos otros datos y pues vemos vemos o si no si hacemos una encuesta pero antes de que salga el video para dónde creen que vamos para el siguiente capítulo o qué camión creen que vamos a tomar el camión así que va a ser muy seguro vamos a poner Freak Blinder Volvo Kenworth o Mac vamos a ver qué qué más pone cuál va a ser su criterio cuál va a ser su lo que ustedes piensen y estamos llegando a un poblado que se llama que es TP1 entonces reducir la velocidad porque es una zona de poblado denso poblado denso listo pasamos el primer tope tenemos una señal de no retorno en ese lugar en ese espacio que podemos observar allí la división del pavimento de sentidos y aguas con ese lagazo no hombre miren miren qué lagazo qué lagazo qué lagazo qué penita esto por eso no le había metido ningún mod pero es el mapa es el mapa que está bastante mal optimizadísimo o sea las peces que están potentes que se aguantan pues si no le hacen ningún daño o es mucho menos el lag por ejemplo la mía que apenas se aguanta el nombre y así quiero hacer una serie no puede ser lo escucho como un atito ay maldito lag dice lagazo dice lagazo a ver si funciona como que no como que no no funciona bueno ya solamente nos faltan 104 kilómetros unos 5 10 minutos más en lo que acomodamos esta nave sota y pues nada pues ya no se quita ese lag no se quita no se quita no puede ser ando todo laggeado todo laggeado pero con volante puede ser si conocen ahí alguna manera una forma de optimizar mucho mejor la este el juego estaría increíble estaría muy increíble porque mi pobre pesita no aguanta y no creo y dudo que aguante así que esperemos esperemos y que se pase tantito lagge pero mientras si la vamos pisando si la vamos pisando si la vamos pisando porque uy casi 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 ya hasta sonó la esa la señal seguimos con ese lagge seguimos con ese lagge no puede ser no puede ser es mucho lagge mucho 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 lagge íbamos bien íbamos bastante fluidos íbamos muy fluidos no sé qué pasó no sé qué sucedió espero que no sea ningún inconveniente para andar viendo los videos todo laggeado no puede ser aguas 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 eso eso es lo que no quería que pasara no quería que sucediera esto pero bueno intentado de todo le he bajado los gráficos por ejemplo si ustedes se ven y los gráficos bueno más en los espejos ahorita no se nota tanto pero a veces o sea parece como si estuvieran de día los espejos y depende así como que la hora o cuando la iluminación lunar o solar como que a veces se enciende una luz así y no es no se hace de forma o una manera gradual entonces si está medio medio raro eso yo creo que si son los gráficos o no sé ya mi pececita ya no ya no soporta ya no aguanta tanto tanto fucking lag vamos por aquí porque a veces ni siquiera el el volante pero bueno esperemos esperemos que ya pronto y ¿cuánto llevamos? 20 minutos 20 minutos llevamos es mucho espero ya llegamos 49 kilómetros muy bien eso es lo que llevamos buena sevilla santa maría del oro y ya vamos llegando lo que sigue siendo un gran gobe con la civis sigue siendo otro gran ay no con tanto lag no puedo no puedo no puedo no puedo disculpen disculpen que me calle por un momento pero tengo miedo amigos tengo miedo de que por ahí en un lag choque y se vaya todo nuestro progreso todo nuestro progreso con lag pero bueno bien todo grabado miren ya me lo llegamos ya me lo llegamos ya falta poco ya falta poco uy 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 aguas aquí aguas aquí aguas aquí aguas aquí también aguas aquí también también por aquí porque miren si nos pegamos mucho al al muro al muro de contención pero ya se ve ahí nuestro destino y si ojalá ojalá ya ya este a verle en este mapa lo optimicen es lo que más pido lo optimicen para mi pobre pc pero ya ahí está la empresa a la que vamos a hacer la primera empresa de Buenaser Buenaser que podemos ver entrando a la ciudad de Buenaser Bim si es Buenaser Bim que bueno que bueno que hay la mención pues nada vamos a ver cómo cuál es el estacionamiento que nos toca Nos toca hacerlo de noche Luego no se ve mucho Dentro de la empresa Luego todos lagueados Así como No puede ser A ver donde nos toca Nos toca, creo que subiendo por aquí No me hagan tanto caso Donde, donde, donde A ver, donde Hasta el otro lado Pero no No aprecio No aprecio Lo estoy mandando para atrás Y miren acelera Para adelante ¿Qué? ¿Qué onda con esto? Por inercia A ver Acelero Está en reversa Y acelera para adelante ¿Qué onda con eso? A ver Dejen checo Porque no No sé para dónde exactamente Me lleva el mapa ¿O es el otro lado? Ah, vamos a hacer Como que salimos De la empresa otra vez A ver Ojalá si sea por aquí Porque ya me está Convertiendo este lag Oh Es que aquí aparece Como un caminito Entonces si puede ser Aquí como derecho Primero otra vez Creo que es por aquí Si es por aquí Lo tenemos que meter De reversa Dependiendo Dependiendo Va a depender Ojalá no Ojalá no Porque ya me estoy Mediartando No No puede ser Si tiene que ser De reversa Tiene que ser De reversa Pero Bueno Lo hacemos Lo intentamos Vamos a intentarlo Bueno no Porque hay mucho lag Mucho lag Entonces vamos a saltarnos El estacionamiento Y pues nada amigos Este es el resumen Con mucho lag Con demasiadísimo lag Si alguien me puede ayudar A solucionar Todo eso Estaré Muy contento Y estaré muy feliz Pues nada Sin nada más que decir Como siempre les digo No olvides darle like Suscribirte Si eres nuevo Y compartir Nos vemos en el próximo video